Es que estamos tratando de hacer un planeta para ricos, lo que no significa que todos vayamos a ser ricos, ¿no? Señor Saramago, el verdadero problema del mundo es el de que siguen existiendo los ricos y los pobres. Bueno, sí, claro que sí, y ese es el problema. El problema está en que la humanidad, toda ella, produce riqueza. Y luego, y después de producirla, se distribuye como se distribuye. Entonces, lo que pasa es que estamos ahora en una situación, por primera vez en la historia de la humanidad, es que estamos tratando de hacer un planeta para ricos. Lo que no significa que todos vayamos a ser ricos, ¿no? No un planeta para ricos, en que los ricos lo van a tener todo, 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 todo. Y sobre una masa de pobres, cada vez más pobres, cada vez más ignorantes, cada vez más explotados. Y sobre todo, cada vez más ignorantes. Porque el problema, mira, esto es un tema que seguramente preocupa a España, porque me preocupa a Portugal. Muy recientemente, yo estuve en Francia, en la Universidad de Bordeaux, y ahí se habló de eso, que es lo que se llama el analfabetismo funcional. En Portugal, que tenemos 10 millones de habitantes, tenemos 5 millones de analfabetos funcionales. Es decir, personas que aún que sepan leer y escribir, no entendem lo que leen. Y son incapaces de poner por escrito unas cuantas ideas. La estadística dirá que no son analfabetos, pero en la realidad son analfabetos. Como tenía que encontrarse un nombre, pues se llamó analfabetos funcionales. En Francia, son más de 20 millones. Y si ponemos esta hora en otro campo de reflexión, que es la democracia, yo pregunto, con que conciencia política, personas que no son capaces de entender el programa electoral del partido en que van a votar, con que conciencia política, si no lo entienden, si no saben, si no saben entender lo que está allá, como votan? ¿Cómo van a votar? Por motivos que no tienen nada que ver con la conciencia cívica y con la conciencia política. Por la imagen, por lo que considera su interés personal imediato. Cuando seguimos hablando de democracia en una situación como esta, yo pregunto si no hay demasiada teoria en todo esto, y lo que falta es enfrentarse con los problemas reales. Gracias.